Matthew Bailey fue encarcelado Foto, Facebook El caso de Molly Kunleif ha resultado insólito y sienta antecedentes para todo aquel hombre machista que quiera ejercer maltrato psicológico contra su pareja. Resulta que el hombre, de nombre Matthew Bailey, de 24 años tuvo el valor de prohibirle a su novia de 19 que usara Snapchat y no solo eso le ordenó no enviar mensajes a hombres heterosexuales en Facebook e Instagram, e incluso le dijo que no le permitía poner besos al final de las publicaciones en las redes sociales. Lee también, cómo iniciará Agosto cada signo del zodiaco en el amor, la suerte y el dinero El sujeto señaló que los únicos amigos masculinos que ella podía contactar a través de las redes sociales tenían que ser homosexuales. Bailey era tan celosa que acostumbraba a revisar regularmente el teléfono móvil de su novia Kunleif, le decía qué vestir y le exigía que le enviara fotos o que hiciera FaceTime para demostrar que estaba en su casa o dormida en la cama. Lee también, Meghan Markle, su padre está fuera de control y la reina Isabel podría intervenir en ello durante un romance de cuatro semanas. Bailey también bombardeó a la chica Kunleif con múltiples llamadas telefónicas exigiéndole que lo llamara todos los días, y luego la acusó falsamente de engañarlo cada vez que ella no respondía. La joven que fue Miss de Bolton, Gran Manchester, intentó terminar la relación, pero Bailey amenazó con matar a su familia. Ella fue a la policía después de una ráfaga de treinta llamadas en sólo una mañana de su novio obsesionado. En la corte de magistrados de Manchester, Bailey, de Horwich, cerca de Bolton, fue encarcelado durante seis meses después de que fue declarado culpable de participar en el control o el comportamiento coercitivo en una relación íntima. Novio posesivo relación tóxica Molly Kunleif Matthew Bailey le prohibió escribirle a hombres por Facebook cárcel. ¡Gracias!